¿Qué va ahí? ¿Qué va? ¿Qué va ahí? Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, venga ¿Qué va ahí? ¿Qué va ahí? ¿Qué va ahí? ¡Au, venga, venga! ¡Ay! ¡Ay! Ahí va ¡Ay! ¡Ay, prima! ¡Ay! ¡Ay, prima! ¿Qué va? ¡Ay! ¡Ay, prima! ¿Qué va? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué va ahí? ¡Ay, prima! ¡Ay, prima! ¡Va a ver! ¡Ay! ¡Ay! ¡Muy bien, Prín! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué va ahí? ¡Ay! ¡Ay, Prín! ¡Ay! 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 ¡Ay, Prín! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué va, Prín? ¡Ay! 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 ¡Ahí va, Prín! ¡Lo separamos dele! ¡Ay! ¿Dónde va? ¿Qué va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Vale dentro? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué va a prín ahí? ¡Saví! ¡Ay! ¿Va a ver, Prince? ¿Ai? 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 ¿Qué va ahí? ¿Onde va? ¿Dónde va, Prince? ¡Ay! ¡Ahí va! ¡Ah! A ver, Prince entra. Bien, bien. ¡Vamos, Prince! ¡Suave, suave, suave! ¡Espérame, espérame! ¿Qué va ahí? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Va a esperar a mi padre a la vez, que por aquí tiene que estar! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa, Prince? ¡Suave! 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 ¡Ey! ¡Qué pasa, Prince! ¡Qué pasa! ¡Me está metiendo el perro, eh! ¡Por ahí están, eh! ¡Entra con el cachorro! ¡Qué pasa, Prince! ¡Ay! ¡Ahí están! ¡Qué pasa, Prince! ¡Ahí van, ahí van, ahí van! ¡Ahí están! ¡Entra que están por ahí! ¡Ay, Prince! ¡A entrar David a moverles! ¡Aquí están! ¡Qué pasa! ¡Ay! ¡Qué va, Prince! ¡Ay! ¡Qué ventanas, ahí, Prince! ¡¿Dónde están?! ¡Ay! ¡Está buscando mi padre, algún ha movido! ¡Está buscando mi padre abajo, algún ha movido! ¡Ay! ¡Ay, Van, Prince! ¡Y algo se pone! ¡David, ven! ¡Ven!